Hola a todos, en el vídeo de hoy del montaje del F450 voy a enseñaros a calibrar los variadores OSC. Se realiza la calibración de los variadores para que al darle gas al stick del gas en la emisora, todos los motores funcionen a la vez, ya que si los OSC no trabajan coordinados, no tendremos un vuelo para nada estable y no nos va a funcionar bien nuestro cuadricopter. En este caso voy a realizar el calibrado de los variadores con la emisora del Cherson CX20. Con otra emisora el proceso cambia un poco, ya que la emisora del CX20 es un tanto especial. De todos modos, tengo la otra emisora perdida. Cuando tenga la otra emisora subiré otro vídeo de cómo realizar el calibrado de los OSC con la nueva emisora. De todos modos, podéis probar este modo con otra emisora a ver si por casualidad os funcionara, que realmente no lo sé, pero podéis probarlo y a ver qué pasa. Y bien, vamos a empezar a calibrar los variadores. El primer paso que tendremos que realizar es conectar nuestro cable USB al ordenador y a la placa APM. La placa APM, como podréis ver a un lateral, lleva a un puerto para conectar nuestro cable micro USB. La siguiente acción será coger la emisora, encenderla y esperarnos a que emite a todos los pitidos y que se haya enchufado del todo. Y entonces será cuando le daremos el stick del gas a tope hacia arriba. El stick del gas de la emisora lo dejaremos así hacia arriba y pasaremos al siguiente paso, que será pulsar una vez el botón de reset que nos viene en la APM. Si os fijáis, en la APM habrá empezado a parpadear un LED rojo, un amarillo y un azul. Si habéis llegado hasta ahí, es que estáis haciéndolo bien. Entonces volveremos a pulsar una vez el botón de reset de la APM. Ahora lo que haremos será conectar la batería a nuestro cuadricóptero. Como podréis ver, escucharéis unos pitidos. Después de escuchar los dos últimos pitidos, lo que haremos será coger la emisora y bajar el stick hacia abajo del todo. Entonces escucharemos otros pitidos. Después de escuchar estos pitidos, al bajar el stick de la emisora, lo que haremos será subir el stick de la emisora dándole gas y veréis que los motores empiezan a girar todos a la misma vez. Esto significará que nuestros variadores ya están totalmente calibrados. Y bueno, así se realiza la calibración de los variadores con la emisora del Cherson CX20. Espero que os lo aclaréis y si no os lo aclaráis, dejadme un comentario y os responderé lo más pronto posible. Nos vemos en el próximo vídeo.